Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal a un nuevo vídeo como habéis visto por la miniatura, totalmente diferente, totalmente diferente lo que es el contenido y es que Cristina pues ha dicho, voy a crear cositas bonitas, cositas para estar bellas y radiantes y a unos precios muy asequibles como siempre, para que todos y todas podamos picar con ellos y pues bueno, me he metido yo en la labor esta de los avalorios, para hacer pendientes, para hacer pulseras, para hacer collares y oye, que es que me encanta, o sea, unas cositas más bonitas, más bonitas que os las quiero enseñar aquí con vosotros y vosotras mis chicos y mis chicas, que sepáis que todo lo que os voy a enseñar está a la venta, o sea, que lo podéis comprar si queréis hacer un regalito, ahora que ya mismo pues llega Navidad y queréis hacer un regalito que no os cueste mucho dinerito, pero que sea súper súper bonito y quedáis súper bien pues ya sabéis, pensar en Cristina y ahora os voy a enseñar pues las últimas creaciones que he estado haciendo todos estos días me he puesto ahí a tope, a tope, a tope porque sí que sí, que lo que tiene este nuevo mini trabajo, por así decirlo lo que son las manualidades, hay que echarle muchas horitas, mucha paciencia pensar cómo lo vas a crear, sobre todo lo que son las pulseras, lo que son los pendientes pero todo con ilusión, al final salen cositas súper súper bonitas y os las voy a enseñar, primero os voy a enseñar he hecho un par de pendientes, que como habréis visto por la miniatura mirad, son estos de aquí son de gatito, mirad que gatitas más bonitas, más lindas mirad, ahí las tenéis en color plateada y lo que es el par de pendientes tiene un precio de 6 euros ya con el envío y todo yo os lo preparo en vuestra bolsita, vuestro sobrecito y os lo envío todo por 6 euritos un par de pendientes mirad que chulada, que refleitancia que tienen son súper súper chulos y bueno, esta sería mi primera creación luego os voy a enseñar también he hecho lo que son collarcitos también con los mismos gatitos, pero diferentes os los voy a enseñar por aquí mirad, tendríamos pues este azulito el otro que es así en blanquito también con tonos rosas, azulados lo que son los enganches, son plateados luego nos vendríamos también el otro por aquí el otro gatito, que este es así en gris mirad que monería mirad que cosa más cuca y son también pues para que los podáis poner o más largos o más cortitos según la altura y luego he creado dos de navidad porque ya mismo se acerca navidad mirad, he creado este de aquí de Santa Claus, el Papá Noel mirad que chulada, que bonito es una monería y el último también que he creado este es también con la palabra Noel como estáis viendo ahí cositas de navidad y bueno, los collares tienen un precio de 7 euros también los envío, los preparo en una bolsita súper súper chula con una cartita de amor a donde me digáis y por último pues lo que más me ha costado ha sido crear las pulseritas todas son navideñas para ahora ya porque se acerca navidad y bueno, diferentes como estáis viendo aquí lo que son con figuritas de navidad diferentes colorcitos como veis por ahí una esta también diferente es que son súper chulas y quedan, quedan que son una monería además son extensibles para cualquier muñeca como estáis viendo son extensibles aquí también os enseño otra diferente modelo pues también esta que le he puesto aquí lo que es como veis un arbolito de navidad y luego lo que son lo que representa lo que son las bolitas que colgamos en los árboles pues también de diferentes tonos como estáis viendo cositas pues navideñas y esta pues también queda una chulada porque queda abajo lo que es el arbolito y luego también esa también que he creado así mirad con las bolitas como os digo como si representara lo que son las bolas del árbol de navidad en rojo en verdecito ahí tendríamos también el arbolito pues diferentes dibujitos navideños como estáis viendo por ahí también el Papa Noel y ya os digo que esto es una monería y luego he creado estas dos últimas que estas me parecen una una cucada o sea un amor os voy a enseñar primero esta de aquí que viene por ahí como veis con lo que es el reno también como estáis viendo por ahí una cucada y toda que es así pues en bolitas blanquitas lo que son doradas y no me digáis esto queda esto queda de bonito mirad como cae por ahí lo que es el reno o sea queda súper bonita la podéis poner abajo o también la podéis poner tal que así y quedaría pues arriba y luego la otra también que es dorada y blanquita con las bolitas como veis pero esta le he puesto pues lo que son las estrellitas también le he puesto corazones y queda una monería y como estáis viendo también ahí pues con el Papa Noel y las pulseras tienen un precio de 5 euros también os las preparo en una bolsita súper súper chula y os la envío donde me digáis con la cartita de amor correspondiente así que fijaros que monería me voy a poner uno de los pendientes para que veáis como es la caída porque son así como estos que llevo así en pinchito y esto es pues bueno súper fácil mirad que monería mirad que cosa más mona me voy a probar para que veáis como quedan y pues eso que estoy yo animada en hacer cositas de estas los avalorios de Cris mirad mirad que monería es que es una monería y me voy a también a poner para que lo veáis el collacito también ahí lo veis de Papa Noel pues también me lo voy a poner súper súper chulo a ver si atino esto es en directo mirad mirad que monería mirad que bonito como queda no me digáis así que mis chicos y mis chicas nuevo contenido también en el canal porque hay que ir actualizándose hay que ir renovándose antes de que acabe el año ya nos tenemos que renovar pues bueno que sepáis que Cristina está ahí y love que ahora son cositas navideñas pero que iremos poniendo pues diferentes complementos diferentes pulseras pero que ahora como viene pues navidad pues es lo que toca los pendientes es que me encantan es que unas gatitas más lindas más chulas pues bueno mis chicos y mis chicas este vídeo pues ha sido de eso de que Cristina se ha puesto pues a crear joyitas a crear cositas muy monas para estar bellas y radiantes como siempre os digo así que si queréis picar con alguna de estas cositas dejádmelo saber en comentarios abajo me mandáis un mensaje pues Cristina pues yo quiero una pulsera o yo quiero dos o lo que me digáis o las vuelvo aquí a enseñar más o menos y me decís pues yo quiero lo que es la doradita la que tiene el muñequito de nieve o yo quiero la que tiene el reno o la que me digáis buscamos o un collarcito o los pendientes el que me digáis me mandáis la dirección os digo como se hace el pago y todo y yo os lo mando a casa así que nada mis chicos y mis chicas espero que hubieras pasado un mini ratito muy muy entretenido aquí con esta novedad de Cristina nuevo contenido en el canal pero tranquilos eh que el maquillaje hauls rutinas de casa y todo eso no se pierden siguen siguen pero esto pues es una cosita más porque como digo pues hay que seguir creciendo no nos podemos quedar estancados así que nada mis chicos y mis chicas si os ha gustado este vídeo ya sabéis regalarme un like un dedito arriba que me ayuda muchísimo a seguir creciendo ya seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotras mis chicos y mis chicas comentar y compartir el vídeo que también es súper súper importante como también es súper importante que os suscribáis al canal así que venga vete a la campanita dale para que se active para que youtube te avise de cada vez que yo suba un vídeo y no te pierdas ninguno de ellos y seguirme también en las redes sociales y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo si os quiere a todos de corazón millones de besos y mil abrazos chao chao